La Revolución Francesa es uno de los hechos históricos más importantes en nuestra historia por el legado constitucional y de derechos que ha dejado. Es un suceso histórico político y social que se ha mostrado o interpretado múltiples veces, y sin embargo, en los videojuegos no tiene tanta presencia. De este modo, Spiders combina esta época con el mundo de los Souls-like. Pero, ¿podrán ganarse su espacio en este mercado? Ambientado en una 1789 alternativa, Steel Racing comienza con María Antonieta ordenándole a Aegis, su propia autómata, que busque a su creador para detener la masacre por parte de otras máquinas que el propio Luis XVI ha comandado para extinguir las llamas de la revolución. Nuestro viaje a lo largo de una París devastada por la guerra entre los humanos y los autómatas nos llevará a conocer a varias personas inspiradas en las figuras históricas de la época y conocer una trama con conspiraciones, asesinatos y, obviamente, robots asesinos. Muchas de las pistas o detalles se terminan encontrando en los ecos esparcidos en diferentes partes de cada mapa y servirán para liberar a varios NPCs que nos ayudarán a futuro, así como cartas o documentos que le dan un poco más de trasfondo a la situación. Habrá conversaciones que son importantes para no solo desbloquear nuevas misiones secundarias, sino también son una pequeña parte más de todo un rompecabezas si queremos más detalles de la situación actual. Lo curioso es que uno puede dejar pasar muchas de estas oportunidades y solo cumplir su misión primaria e incluso puede decidir no hacerle caso a los ciudadanos. No deberíamos ignorar a aquellas voces ya que pueden brindar asistencia con detalle sobre los futuros jefes finales. De todas formas, es una pena que el juego no haya sacado más provecho a la época de Revolución Francesa y se siente que quedan algunas respuestas a futuro por desvelarse pese a tener una conclusión en cierto modo. Aquí es donde entra nuestro recordatorio que habrá un DLC en noviembre centrado en uno de los antagonistas. Y si vos querés desbloquear el DLC de colectiva Xbox, recordá suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Seguimos. Desde un primer momento contaremos con acceso a 4 clases de personajes, cada una con un arma y un impulso adicional que se adaptan a los estilos de juego estándar de hoy en día, ya sea querer arrancar con un personaje con mayor agilidad, resistencia o fuerza. De todos modos, uno puede usar las esencias de las ánimas para mejorar sus estadísticas a lo largo de 6 categorías y usar diferentes modelos como un adicional para sus atributos. Podemos asegurar que es un sistema amigable y fácil de aprender. Mientras que los entusiastas del género podrán reconocer fácilmente un sistema basado entre ataques ligeros y pesados, esquivar los ataques del oponente y luego seguir atacando velozmente, Steel Racing te exige ser muy preciso en tus evasiones y también se destaca por aprovechar a la alquimia como una parte fundamental de la experiencia. Habrá enemigos que usen elementos como el fuego, el hielo o la electricidad como parte de su armamento, pero al mismo tiempo nosotros tendremos la oportunidad de usar granadas, viales de resistencia o elixires como una forma de apoyo. Hay decenas de armas que van desde mosquetes, pistolas alabardas, espadas, timones, garras, cadenas, abanicos, granadas, entre otros. Cada uno incluso puede generar diferentes efectos si los activamos. Incluso podremos alternar diversas armas para aprovechar las debilidades de los enemigos. El sistema de combate de Steel Racing busca diferenciarse por el manejo de la estamina. Ofrece un sistema de enfriamiento por el cual al acabarse la podrás recuperar inmediatamente presionando el botón E. Funciona de forma similar al sistema de recarga activa de Shears. Ello te permite sostener el ataque de manera continuada siempre que mantengas el ritmo entre la evasión y el ataque. Un sistema que claramente recompensa la concentración. Sin embargo, el sistema es algo rústico, porque la única pista visual para aprovechar el sistema es estar atento a la señal de la barra de estamina o a la memoria mecánica. Un detalle un poco decepcionante es que la opción de interfaz minimalista no funciona bien. Oculta completamente la interfaz y la activa cuando entras en combate. Creemos que la interfaz se debería activar momentáneamente al atacar y ocultarse mientras explorás, como en otros juegos del género. Los Soul Likes no suelen destacarse siempre por tener gráficos que lleven al límite el hardware. Lo que intentan aprovechar al máximo es crear las experiencias más inmersivas e impresionantes artísticamente hablando. París es una de las ciudades más hermosas y características del mundo gracias a la arquitectura de sus edificios. Los monumentos, las calles, Saint-Cloud, Les Invalides o Los Invalidos, Luxemburgo, etc. Todo eso está presente transportándonos a ese país de fines del siglo XVIII con locaciones muy detalladas. Lamentablemente el juego no ofrece oportunidades, u ofrece muy pocas, para sumergirse en su mundo y apreciar la dirección de arte. Además se siente un tono de simpleza en los escenarios tanto a nivel de diseño como a nivel artístico. En cambio, la dirección artística brilla bastante con los diferentes diseños de los enemigos, ya sean las máquinas menos mortíferas y todos los jefes finales. Podríamos considerarlo como el punto más fuerte en todo el aspecto visual. También se ha metido mucho esfuerzo en crear algunos diseños muy atractivos para las armas y vestimentas de Aegis, que en cierto punto parecen ser más un ejemplo de la moda y el estilo de la época. Por supuesto hay un asunto más importante que estar a la moda, la optimización. Y para esta ocasión debemos hablar de la versión de Xbox Series S, donde terminamos el juego. Esta versión cuenta con modos visuales, uno que prioriza la calidad de imagen y otra para jugar con la máxima velocidad de fotogramas posibles. Después de más de 20 horas de juego, podemos destacar glitches como por ejemplo que después de atacar a enemigos de forma sigilosa con éxito, podían quedarse de pie y no en el suelo como debería ser. Algunas texturas se notan borrosas o artificiales, al menos en el modo de 60 FPS en Xbox Series S. Por otro lado, en una ocasión el sonido del juego se interrumpió abruptamente obligándonos a cerrar el juego y encontramos algo bastante particular relacionado con las quests. La brújula se bugueó temporalmente por agarrar una llave en Saint Cloud antes de tiempo, mucho antes de la existencia de la misión, y el punto marcado no cambia a menos que lleguemos con la reina. Puede ser confuso no saber a dónde ir unos instantes, pero se soluciona explorando hasta dar con el camino que deberíamos seguir. Más allá de eso, es una oportunidad desperdiciada que el juego no tiene doblaje en francés si alguno quería vivir más de cerca la experiencia. Aspectos como el doblaje en inglés, la banda sonora o los efectos no tienen algo especial que podamos remarcar, a excepción de la música por instantes. Visualmente también creemos que pudieron poner más empeño en las expresiones faciales o algunas animaciones. Se nota que es un proyecto secundario en el catálogo de Spiders si lo comparamos frente a la destreza técnica de otros títulos como Gridfall o Texnomancer. Tengamos en cuenta que completamos el juego previo al parche día 1. Por otro lado, y como consejo, si van a Versalles, el juego advierte que no podrán volver y deberán empezar desde cero si tenían cualquier pendiente. Steel Racing es un juego que tiene muchas ideas bastante interesantes. Sin embargo, la ejecución por momentos deja que desear o queda a mitad de camino. Sin duda, toda la ambientación busca ser lo más exquisita posible dada la ubicación y la época, pero pudieron darnos más, mucho más. El sistema de combate está bien logrado, la alquimia tiene un toque refrescante y sin duda el juego nos da esa satisfacción un tanto masoquista, si podemos decirlo así, pero en el futuro sería bueno que Spiders pueda mejorar en el apartado técnico, no porque haya problemas técnicos puntualmente, más bien porque se siente desactualizado. Si miramos sus precios y sólo hablamos de la edición estándar, nuestro consejo es que esperen a que esté de oferta, pero no ignoren el juego. Al final Steel Racing es uno de los varios online que quiere meterse en un mercado bastante competitivo. Creemos que apunta a una audiencia que está más en sus primeros pasos con el género y más contando que existe un modo de asistencia para facilitar las cosas, pero ojo, que afectará el desbloqueo de logros. Hablando de eso, tiene algunos desafíos que les pueden interesar si miran los logros de Xbox. Y hasta acá nuestro análisis de Steel Racing. ¿Qué te pareció? ¿Pudiste jugar la beta anteriormente? ¿Qué tan fanático de este generosos? Dejanos tus comentarios o dudas. Hasta la próxima revolución, colectiva Xbox se despide. Y recuerden, nunca decir Alaba Steel. Digo, Game Over.